Tengo una alegría tremenda, esto es un sacrificio de hace mucho tiempo porque Pirán siempre estuvo en handball muy buena jugadora pero nunca se había podido entrar en una liga, en un campeonato y este año se dio, se dio, nos apoyaron se dio y bueno, se dieron estos resultados de dos caminos, de dos equipos en la final y bueno, lograr con menores el campeonato y con cadete el subcampeonato la verdad que es una felicidad tremenda Se ve la felicidad que tiene, se lo ve emocionado también, un logro importantísimo en su carrera y para los chicos también, están jóvenes Sí, la verdad que yo que ando en handball hace 8 años, yo no soy profesor, yo no soy profesor de handball yo quizás soy profesor de la vida, no soy profesor de handball, aprendí por mucha gente de uno que está acá me enseñó, Carlos Balba, soy realista y soy sincero, no sabía lo que era una pelota de handball si me dabas una pelota de fútbol lo entendía porque jugué toda mi vida pero es la realidad y quiero agradecer a los padres, a ustedes que llevaron, nos dieron una manija tremenda hasta el partido de hoy, quiero agradecerles como les dije hoy porque se metieron en cada casa de nuestro pueblo y a través de ustedes hoy están sabiendo quizás que salimos campeón y bueno, y que nos esperen allá, por supuesto Ahora a festejar y a quién se lo dedicás Primero a mi vieja, a mis dos hermanos, a mi abuela y a todos los padres y a ellas Yo pongo un granito de arena nada más, pero los que ganaron son ellas, estas nenas que la ven caminando todos los días por el pueblo pero esto quiero decir que hay que tener más chicos en deportes, no en la calle ese es mi lema, la juventud tiene que hacer deporte y bueno, felicitaciones para César, para la gente de Villa Gesell, para Madreaga, para Diego que salió campeón porque ellos se lo merecen y bueno, la juventud tiene que hacer deporte